Hola, buenos días. ¿Qué creen? Hoy empezaron las vacaciones del esposo oficialmente. ¿Y qué creen? Tengo miedo. Manicur no duró ni... ¿Cuánto tiempo? El sábado. Hola, amigos. ¿Cómo están? Como vieron, ya íbamos de salida y se nos ponchó la llanta, así que el esposo a pleno sol con 29 grados, pues ahí cambiando llanta y todo. Así que les cuento, como pudieron darse cuenta ya, y los que me siguen por Instagram también, el esposo está de vacaciones, así que oficialmente hoy es el segundo día y todavía sobrevivo. Estoy aquí dándole de comer a Camila para que ahorita que llegue el esposo, pues nos podamos ir. Pero, como ya se pudieron dar cuenta, la pequeña está en ese periodo en que no quiere teta y si quiere, pero no, pero sí y así. Así que está un poquito difícil. Dicen que es la crisis de los tres meses y espero que ya acabe, amigos, porque ha estado un poquito difícil. A ver si mientras llega su papá y nos vamos, que ya en el auto no hay bebé que no se calme. Así que nos vamos a ir a hacer unas cositas, amigos. Ya saben, la tiradera de pañales, que no la hicimos el fin de semana, así que aprovechando que el esposo está, pues la haremos. Vamos a tomar un heladito, vamos a caminar por el centro. Vamos a ir a lavar el auto, así que hay varias cositas que hacer. Así que, amigos, después de dos horas, literalmente, por fin estamos saliendo. Por fin el esposo pudo arreglar lo del auto. Gracias a Dios todo salió bien, rapidito. Bueno, no tan rapidito, pero ya estamos fuera de casa, así que esperemos pasar un buen día y que ustedes nos acompañen. Ahora vamos a lavar el auto y pues a ver qué más se nos ocurre en el camino. Y bueno, pues la primer lavada de auto con Camila resultó ser un éxito porque no se asustó, no lloró, no hubo contratiempos y todo salió perfecto. Aquí en Holanda, amigos, les cuento que está prohibido lavar en las calles tú mismo tu automóvil, así que existen varios métodos para hacerlo, como este que entras en tu autito y solito se lava mecánicamente, automáticamente. Y también hay otras calles donde puedes hacerlo tú mismo, claro, tienes que pagar un dinero y bueno, tú mismo puedes hacerlo. Pero nosotros no somos muy expertos y no nos queda tan bonito, así que también ya llevábamos prisa y lo hicimos de estafo. Y no me dejarán mentir. Es decir, amigos, que cuando está uno de vacaciones, el hacer este tipo de cosas cotidianas, sin prisas y por la semana, pues la verdad es que resultan bastante relajantes. Ya el simple hecho de no estar en la cotidianidad de día a día, bueno, nos hace ir un poquito más relajados. Y ahora llegando a la biblioteca, entregar libros y llevarnos más. Ahora Valentina está en el proceso de aprender a leer. Así que tenemos que buscar libritos que puede ella empezar a practicar ella misma con nuestra ayuda, por supuesto. Y libritos que también le gusta que todavía le leamos. ¡Escúchame! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah,ено la clase otra vez! ¡Ah, no! Y el que te hace... ¡Ah, no! ¡No me gusta! ¡Esto no me gusta! Amigos, ya vamos de regreso a casa Y por fin terminamos todas las tareas que teníamos planeadas Camila ya anda desesperándose un poquito Pero ya vamos a casa Así que son las 5.20 Dios mío, ¿qué vamos a comer? No me había fijado la hora Pero claro, si salimos tan tarde era lógico, ¿verdad? Al rato en la casa ya les sigo contando chismes Y cosas ahí por el estilo ¿Qué te pasa? Mi mamá, esta mamá Me pegó el diente y se salió Le di un fragadazo y se le salieron los dientes No siento Mi corazón la quitó Esta hija mía se quedó sin dientes Este también Dios mío Seis dientes afuera Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos a día miércoles Ya son tres días que he soportado con el esposo en casa Estoy aquí sacando las compras que acabamos de ir a hacer el esposo y yo Porque nos hemos despertado súper tempranito Bueno, tampoco súper porque ni tiempo me dio de bañar Este, tipo siete y media El esposo se estaba bañando y dije No, a mí ya no me va a dar tiempo Les explico por qué Fuimos a una consulta con el doctor para Camila Desde que nació Camila, nació con una pequeña bolita aquí Que se ve a simple vista que es una bolita de grasa Pero para estar más seguros quisimos ir al doctor Porque en el consulta sí Lo que viene siendo como tipo pediatra aquí en Holanda Nos había recomendado Que bueno, para que estuviéramos más tranquilos Fuéramos con el médico de cabecera Y así descartábamos cosas Pero el médico de cabecera dice que no Que no es nada de cuidado Porque pues se ve que es una bolita que se mueve Así que puede que no sea peligrosa Simplemente que tenemos que estar en observación De todos modos En este momento no se puede hacer nada por su edad Y es muy pequeña No ha cambiado de color, ni de forma, ni de tamaño Así que de todos modos quisimos estar un poco más seguros Que no fuera nada malo Así que yo estoy sacando aquí las compras Los pecados Las vasitas de chocolate del Aldi Son riquísimas, se las recomiendo Quesito Y hemos traído unas cositas Que yo no sé si ustedes en México se acuerdan Que en México comprábamos los chiquillos Las llamadas agüitas Que las metíamos al congelador Y después estábamos ahí comiendo agüitas congeladas Pues eso le traje a Valentina A ver qué tal están Porque por supuesto yo me voy a devorar una Mi hija y el esposo están allá arriba Yo acabo de hacer el cafecito Así que nos vamos a desayunar riquito Y pues además al ratito los veo Para continuar el vlog del día de hoy Porque ya ayer no lo terminamos Así que les estaré contando más cositas al ratito Les cuento que hay cambio de planes Y estoy feliz de habernos parado temprano De eso sirve pararse temprano Al que madruga Dios lo ayuda Porque estaba pensando mientras regresamos Y estábamos desayunando Que no hemos ido a ver a la abuelita del esposo Y no conoce a la bebita pequeña Así que a la bebota grande ya la conoce ¿Verdad Vale? Ya Pero a la pequeña no amigos Porque bueno en fin han pasado muchas cosas Y no hemos podido Y además ella se mudó de casa y todo Así que era imposible Pero ahora el esposo que está de vacaciones Y todo le digo ¿Por qué no aprovechamos Antes que nosotros también nos vamos y todo Para que ir a verla Y que vea a sus nietas Así que dijo Sí vamos claro Agarramos las cosas Yo me metí a bañar Arreglé a las pequeñas Camila comió Se durmió un ratito Y miren son las 11 de la mañana Y apenas vamos para allá Así que el día nos ha rendido bastante Vamos a ir No sé Yo no conozco la nueva casa de la Oma Ahora vive en una casa Más adaptada para una persona de su edad Porque la otra tenía que subir escaleras Y pues ella ya tiene Pasa de los 90 años Así que ahora vive en una casita De una sola planta Y bueno yo creo que ha de estar muy contenta Así que la vamos a visitar Una visitadita Una apapachadita Y pues a ver que les puedo mostrar al ratito ¿No? Nos vemos Camila está preciosa Camila es la bebé Más preciosa Camila está más bonita Camila está bonita Camila está bonita Camila está bonito Camila está... Camila está bonita 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 Y ahora vamos a pasar a un supermercado a comprarle algo a la ova para llegar y comer algo rico. a la ova para llegar al asesor. Si, voy a cocinar el asesor. No, no, eso no. Bueno amigos, venimos de ver ya a La Homa y vive en un lugar muy bueno para ella. Vean que está lleno de tiendas, muy cerquita de donde vive, así que es ideal para una persona ya mayor venir a hacer sus compritas sin tener que hacer un largo trayecto. Así que por donde quiera hay tienditas, restaurantes y de todo un poco. Así que, ¿qué es hija? Papá dijo que tenemos pizza. Ya, pero eso nada más es un pedacito, ahora vamos a comer bien. Ok, yo quiero ver el pedacito. Ok, el pedacito. Estamos contentos amigos porque La Homa está muy bien. La casita donde está ahora, aunque es pequeña, es justo lo que necesita ella ya para no tener que limpiar tanto, ordenar tanto, no subir escaleras. Todos lo tienen en una sola planta. Está ideal, está ideal. Así que hasta ella misma dice que está contenta. Estaba un poco reace a cambiarse. Ya saben cómo es la gente mayor. Pero ahora nos contó que no está nada arrepentida de haberlo hecho. Así que bueno, ahora emprendemos nuestro camino a casa. Vamos justo a tiempo para llegar a hacer la comida a casa. Y pues eso es amigos. El camino más o menos fue el mismo. El esposo nos trajo por el mismo camino donde vivía antes la abuelita. Y ahora nos vamos a regresar por otro. ¿O qué era por el otro? No, vámonos. Porque el otro es más tranquilo. Mejor que el otro, esposa. ¿Sí? Sí. Bueno, nos regresamos así. Porque esto con la carretera se puede llenar con tráfico y todo. Ok. Y pues ya, Camelita se durmió un ratito allá en la cama de la OMA. Las abuelitas saben, ¿eh? Porque me dijo la abuelita, este, porque mejor está un poco intranquila. Y me dice, si quieres, llévala a mi cuarto. Para que esté un poco menos con distracciones, ruidos y todo. Y se pueda dormir. Y sí, se durmió como unos 20 minutos, media hora. Y bueno, ahora viene tranquilita durmiéndose otro poquito. Ya saben que los niños en los autos se arrullan, pero de lo lindo. Así que, bueno, amigos. Los veo más un ratito ya cuando estemos en casa a la hora de la comedera. Hola, amigos. Ya estoy aquí de regreso con ustedes. Estoy haciendo ya la comidita. Creo que es acá donde tengo que ver. Y me han preguntado de los videos pasados cómo hago la tortilla de espinaca. Este, les tengo que confesar que es receta de la suegra. Así que le tengo que dar los méritos a ella, que me enseñó a prepararla. Pero déjenle, muevo aquí al pollito porque si no se me quema. Este, es muy fácil. Solo tengo que, yo le pongo dos huevos. Les voy a enseñar. Dos huevos a punto de turrón. Le agrega las otras dos yemas. Y le agrego sal, pimienta y especias provenzales. Eso es todo. Así que lo voy a mezclar otra vez con la batidora. Y después le agrego las espinacas. Y eso es todo. Que se me estaba olvidando que a esto también le pongo menos de una cucharadita de harina. De la normal que usamos siempre. Para que quede como más esponjadita la tortilla de espinaca. Así que ya después de que estén bien montaditas las yemas con la harina y todo. Ahí sí le agregamos las espinacas. Y el día de hoy amigos me he inventado la receta. Porque no sabía qué hacer. Es tardísimo. Vean. Ya son las 10 para las 6 de la tarde. Y pues me inventé una receta. Así que ahorita se las voy a compartir. Igual le queda rico. Y hacemos el nuevo invento. He picado. Un poco de cebolla. Y ajo. Y ya tengo aquí mi pollo listo. Bien doradito. Porque no me gusta que quede así blancuzco. Me gusta que quede bien doradito. Le voy a agregar la cebolla y el ajo. Y después piqué. Toda una calabaza grande. De estas holandesas bien grandotas. Y dos jitomates. Así que vamos a ver qué tal queda esto. Y vean que ya le agregué la cebolla. Que más bien era un chalot. Creo que se llama así. De esas chiquitas moraditas. Y el ajito. Y ahora sí le voy a agregar lo demás. Ya les había pedido la receta en los videos. Así que bueno. Vamos a ver qué tal queda esto. Para rápido lo hice en el procesador de alimentos. Así que ahí lo he hecho todo. Así que solo le voy a dar una zancochadita. Y yo creo que va a quedar bien. Luego me preguntan o me dicen. ¿Por qué no te vas a comer después de que se fueron y pasearon y todo? O por qué es fin de semana. Y les cuento que sí lo hacemos. Que en estos días anduvimos pegando. Así que hoy ya toca comer en forma. Verduras, carnecita y algo que sea nutritivo. Así que dije. Se los voy a compartir. Ahora me toca hacer la torta de espinaca. Y lo único que necesito es un sartén con aceite bien caliente. Y ahí voy a tirar la mezcla de huevo con la espinaca. Y después tienen que ponerle solamente queso rallado. Eso es todo. Muy fácil. Aquí ya está todo mezcladito. Así es como tiene que quedar. Y así como tiene que estar bien caliente el sartén. Eso sí. Después le tienen que dar la forma. Yo lo que hago es bajar así. Irla juntando. Y hacerle así. Para que vaya quedando redondita y un poco más. Y después que la tiran. Eso sí. Bájenle por favor un poquito el fuego. Y así la van formando. Con la harina que le pusieron. Es que se va quedando esponjadita. Así que déjenle un poquito así. Para que después le puedan dar la vuelta. Y pues así las cosas amigos. No me complico la existencia. Ni me quiebro mucho la cabeza para hacer la comida. Simplemente veo que tengo en el refrigerador. Y digo bueno vamos a preparar carnita. Con las verduras que tengo. Y listo. Yo creo que todas las hacemos así. ¿No? Así que este. Así el día de hoy amigos. No muy planeado y todo. Pero a veces así son. Como salen mejor las cosas. Les voy a contar algo. Que les conté. O les compartí por mi Instagram. El otro día. Y este. Me estuvieron preguntando. Pero creo que el esposo se lo llevó. Ah no. Aquí está. Creo que ya se han de haber dado cuenta. Que mi hija tiene. Aquí en esta parte de la cabeza. Un poco ya calvito. Y muchas han de decir. Eso es normal. A todos los bebés se les cae. Y si. Tienen razón. Casi a todos los bebés. Les ocurre eso. Pero también se debe a que. Están mucho tiempo en esa posición. Boca arriba. Acostados. Y les va aplanando la cabecita. De hecho eso tiene un nombre. Que se llama plagiocefalia. Y a veces es tan severo. Que hasta les tienen que poner unos casquitos. A los niños. Para volverles. A dar la forma redondeada. A la cabeza. Incluso algunas de ustedes. Me comentaron. Que sus hijas tienen el problema. Y que. Es bastante complicado. Porque por ejemplo. Se quiere poner uno diademitas. Y no se quedan bien las diademas. Sino que quedan. Se caen todo el tiempo. Se resbalan. Y es debido a eso. Así que uno se los puede. Corregir. Si desde el principio. Que fue algo que yo no hice. Les compra uno una almohadita. Como este. De este tipo. Que tienen un. Un agujerito. En medio. Y este. Y les ayuda a que no tengan totalmente apoyada su cabeza. Y que mantengan esa forma redondeada. Bueno. Esta se usa desde los cero a los seis meses. Pero yo la acabo de comprar. Y Camila ya tiene cuatro meses. Así que. No importa. No sé si se le vaya a corregir. Lo ligeramente. Planito. Que se le ha hecho. Pero por lo menos. Quiero evitar que se le siga. Poniendo un poco más severo. Así que. Se los compartí. Por Instagram. Y me pidieron que los compartiera por aquí. Para que. Los que no me siguen por Instagram. Que por cierto. Síganme por ahí también. Les voy a enseñar la marca. Por si lo quieren buscar. Y pues es esta amigos. Esta es la marca. Y esta es la almohadita. Que tiene una malla. Que. Permite evacuar la transpiración. Es de este material que se llama. Espuma con memoria. Y pues bueno. Sale muy bien. La verdad es que ya la he estado usando por algunos días. Y estoy muy contenta. Vienen estos colores. Yo la he comprado por Vogue. Que es como se me hace muy más fácil aquí en Holanda. Adquirir estos productos. Y pues hay de diferentes precios. La verdad es que yo leí las reseñas. De algunas almohaditas. Que son un poco más económicas. Pero las reseñas no eran muy buenas. Así que decidí gastar un poquito más en esta. Que las reseñas eran todas buenas. Así que. Si la quieren buscar. Las que viven por acá. O las que no. Que busquen algo similar. Yo creo que es algo que vale la pena. Y pues la idea. Claro que es usarla en todos los sitios donde uno coloca al niño. Ya sea en el box. En la cuna. En la cama. En la sillita del auto. Todo en los columpios. En las hamacas. En todos lados. Que tengan esta basecita para ayudar con su cabecita. Y eso es top. Voy a ver que la comida no se me queme. Y vean. Ya le di la vuelta a la tortilla de espinaca. Y ahora le voy a poner un poquito de queso que ya tengo aquí rebanado. Y en lo que se termina de cocer de abajo. Pues el queso se va a fundir muy ricamente. Así que esa es la receta de la suegra de la tortilla de espinaca. Así que espero que la hagan. Que es muy rica. Valentina le gusta mucho. Así que eso es amigos. Eso es todo. Nada complicado. Nada difícil. Y así quedó la tortilla amigos. De espinaca. Vean que queda esponjocita rica rica. Inténtenlo. Y eso sí. La segunda. Cuando le dan la primera volteada. Ya le bajan. La lumbre. O el. La intensidad de calor. Para que se cueza muy lentamente. Y así queda. Rica rica. Vean. Vean. Fíjense amigos. Que nos hemos animado. A venir. Con Camilita. Por primera vez a la piscina. A ver que tal nos va. Hace calorcito. Pero estamos aquí bajo un árbol. Esplendoroso. Frondoso. Y que nos está tapando el sol. Así que ideal para venir con niños. Así que no estoy nada arrepentida. ¿Verdad? No estamos arrepentidas. Vamos a buscar a Valentina. Y pues esta es la piscina amigos. Donde el esposo pasó su infancia. Y ahora es donde estamos trayendo a nuestras hijas. A distraerse. A darse una mojadita rica. En estas piscinas de aguas frías. Y les cuento también. Que está dividida en dos partes. Que es la parte donde están todas las mamás. Que es donde me encuentro yo. Y la otra parte donde están todos los chicos jóvenes. Y donde está también la parte de la piscina. Un poquito más joven. Así que este día lo pasamos muy rico. Con 33 grados. Cosa excepcional aquí en Holanda. Como ya les he encontrado antes. Y bueno lo pasamos muy estupendo. Espero que ustedes también les haya gustado mucho. Verles. Y pues bueno amigos. Espero que les haya gustado este videito. Que fue un poco más largo. De lo que normalmente los tengo acostumbrados. Pero como comprenderán. Fue el fin de semana. Que pasamos al lado del esposo. Que estuvo de vacaciones. Y pues bueno. Hemos sobrevivido. Pasamos una semana bonita con él. Y bueno. Nos queda una más. ¡Hola amigos! Ya estamos aquí muy empijamadas. Porque ya vamos a despedir el vlog del día de hoy. Espero que les haya gustado. Que se hayan divertido. Entretenidos. Y nos estamos viendo bien prontito. No se olviden de preparar la receta. Que es muy facilita de hacer. Y muy rica. ¿Verdad Valentina? Sí. No se olviden también. No se olviden también de suscribirse. Activar la campanita. Y danos un like. ¡Sí! Sí. Danos un like. Y también quítanme por mis redes sociales. Así que les mandamos un besito y... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!